Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video Soy Raven Tobal Y como pueden ver amigos continuamos aquí con la serie de Pokemon Escarlata En esta ocasión vamos directamente por Tinglu Y su santuario estaría aquí, vale? Creo que hay una forma de desbloquear los vuelos rápidos que es tomando las clases Pero sinceramente me la pela tomar las clases, prefiero venir así, sabes? Y aquí donde estamos prácticamente vendría siendo el santuario Entonces ya saben, haremos lo mismo que en el otro video Con lo cual ahora vamos directamente a juntar todas las espadas Así que ahora los veo amigos Y como saben voy a poner en cámara rápida Entonces pues si ven que me trago así porque no lo encuentro Pues una disculpita amigos, ahora los veo Bien amigos, como pueden ver aquí estaría la primera espada Les voy a enseñar en el mapa directamente exactamente aquí, vale? Donde está este puntito chiquitito chiquitito Aquí estaría la primera espada, vale amigos? O estaca, como les quieran decir, vale amigos? Aquí estaría amigos, vamos a recogerla directamente Hay una estaca negra clavada, vamos a extraerla, claro que si Y pasamos de una a la siguiente estaca, vale amigos? Y bien amigos, como pueden ver aquí ya vamos llegando a donde estaría la segunda estaca En esta piedra de aquí donde hay un slowpoke Para que se den una idea es prácticamente aquí, vale? O sea, pero exactamente aquí donde está este como ceja No se le veo forma de ceja, aquí al ladito estaría la estaca, vale amigos? Para la que la encuentres de manera muy fácil, ya saben amigos Yo aquí no los entretengo mucho, directamente voy a la siguiente estaca o espada Yo los veo como espadas, pero bueno aquí dice que son estacas Entonces es lo que hay amigos Vamos por la número 3 Bien amigos, como pueden ver ya desde aquí ya la alcancé a ver de reojo Entonces pues miren, nada más es cuestión de subir esta piedrita Y aquí estaría, vale amigos? Damos ubicación directamente en el mapa Esto está en la parte prácticamente izquierda del mapa Entonces pues es fácil de localizar sinceramente Hay tachugiris amarillos, lo cual está bastante guapo ¿Te imaginas que me salió un shiny? Yo no me lo podría llegar a creer y no creo que pase Entonces pues ni siquiera mantenemos la esperanza, vale? Pero con esto ya tendremos la tercera estaca Y vamos a pasar directamente a la cuarta amigos Así de fácil y sencillo y para toda la familia Bien amigos, como pueden ver yo ya la estoy viendo desde acá arribita O sea vaya pedazo de ojo que tengo Casi me paso, ¿sabes? Es que no sé, se veía como más plano esa parte Y de repente fue como en plan de No está plano Coraidon por favor, que yo quiero venir hacia acá Vale, y hacia acá abajo, vale Y vale, vale, un poco complicado esta Sinceramente está medio de bajadita Pero miren, está bastante fácil de encontrarlo Casi casi aquí en la parte donde empieza la nieve O sea vaya pedazo de banderas que estoy clavando ahora, ¿sabes? En el anterior video como que me estaban costando mucho las estacas Pero aquí está más fácil Entonces con esto vendríamos llegando a la mitad Y vamos a pasar directamente a la quinta estaca ¿Vale amigos? Bien amigos, como pueden ver esta está más fácil O sea yo venía aquí directamente a la vida desde lejos O sea como que estas espadas están más fáciles, ¿no? Y aquí hasta hay una MT Vamos a ver que MT es de pura casualidad No quería brincar, pero bueno Onda Ignea Pues miren, nos llevamos una MT, ¿sabes? Ahí de paso Pero bueno, con esto llegaríamos a la estaca número 5 Si no estoy mal Que por cierto, creo que se me olvidó enseñarle en el mapa, ¿verdad? Entonces ahora mismo lo voy a enseñar en el mapa Para que ustedes no digan No, Raven, es que ni siquiera la pusiste en el mapa Pero miren O sea está muy cerquita de la otra Porque una estaba aquí en este puntito Y la otra está acá O sea, bastante, bastante fácil realmente Entonces pues sin más que decir Vamos directamente a la número 6, amigos Y bien, amigos Como pueden ver Joder, es que como estoy clavando las marcas, ¿eh? O sea, justo donde pongo la marca me está saliendo Pues miren, amigos Esta parte está aquí Casi donde empieza el hielo Para que se vayan ubicando, ¿vale? Como quiera, pues Como lo están viendo con cámara rápida Supongo que se pueden ubicar bastante fácil, ¿eh? Y aquí estaría O sea, lo dicho Pueden ir siguiendo la cámara rápida un poco Y ahí se pueden ir guiando, ¿vale, amigos? Con esta estaría la estaca número 6 Y ya nada más nos faltarían dos estacas, amigos Dos estacas Que ya no sé ni hablar Así que vamos directamente por la sexta No, por la séptima Y de ahí ya nada más octava Y habremos terminado, ¿vale, amigos? Bien, amigos Esta de aquí está bastante fácil, sinceramente Porque tienen un punto de vuelo ahí Prácticamente al lado Entonces pues miren Ni nos tardamos, ¿sabes? Está en la isla esta de los Tatsugiris Según yo aquí salen muchos Tatsugiris, ¿no? O era otra Bueno, da igual, ¿sabes? La cuestión es de que aquí está la espadita Bueno, la estaca número 7 Y con esto ya nada más nos faltaría la estaca número 8 Así que vamos directamente a por ella Y de ahí ya nos vamos directamente a por Tinglu, amigos Qué guapo, ¿no? Bastantes ganas tengo, sinceramente Bien, amigos Directamente llegamos aquí Está bastante cerca de la otra, sinceramente Porque nosotros estábamos en la isla de acá arriba Y ahora está en esta pequeña islita Aquí chiquita, chiquita Donde hay Dragonair Me atacan los pinches Krogons Por alguna extraña razón Y esta sería la estaca número 8 Con lo cual habremos terminado Y de ahí ya nada más va a ser regresar A donde estaba el santuario de Tinglu Y ya estaría, ¿vale, amigos? Y nos vamos a enfrentar Lo que estaba viendo es que ahora no voy a poder usar Tanto apachiris O al menos para paralizarlo Porque según yo es de tipo tierra el Tinglu Como pueden ver Hace su grito el Tinglu Y ahora sí tenemos que regresar al santuario ¿Vale? Con lo cual pues Me da un poco de hueva Pero pues es lo que hay, amigos Así que ahora vuelvo cuando esté en el santuario ¿Vale, amigos? No se desesperen, guapos Y bien, amigos Como pueden ver Hemos llegado al templo de Tinglu No recuerdo si ya había enseñado su ubicación Pero si no, pues aquí estaría ¿Vale, amigos? Y vamos directamente a hablar con él Y ya saben, amigos Antes de empezar cualquier batalla Contra cualquier legendario Lo mejor es guardar la partida Para así evitar cualquier altercado que pudiera No, no quiero el DLC aún Sí lo quiero Pero más después ¿Vale? Que de hecho pienso hacer un video Para comprarlo más barato Si hay un sonido distante Proveniente del interior del santuario ¿Quieres tocar el santuario? Claro que sí, compañero Tinglu Ven a mí, compañero Ya de aquí ya nada más nos faltaría El Chiyu y el... Ay, siempre se me va a hacer un nombre Del caracol, ¿sabes? Y también del... Coraidón que debemos ir a capturar Porque si no puedes capturar un Coraidón, ¿eh? Si no estoy mal, sinceramente Bien, amigos Aquí está el pinche Tinglu Ting No sé por qué dije Ting Como si dijera el men Ting ¿Sabes? Lo más probable es que no diga Ting Pero bueno, yo digo que dice Ting Y ya estaría, ¿sabes? Eh, a ver Yo creo que lo más... Nos debilita el ataque especial Pero sinceramente nos la pela Porque vamos con la estrategia Del superdiente ¿Vale, amigos? Con lo cual lo vamos a dejar A mitad de vida Entonces, pues miren Algo que nos va a llevar bastante bien El calamidad es lo mismo, ¿sabes? O sea Él me pudo haber regresado el favor Lo mismo que yo le hice con superdiente Pero él con el... Con el calamidad, ¿sabes? Es su movimiento característica De estos Pokémon ¿En serio? Yo creo que este Tinglu Está ciego o algo así Yo no quiero capturar este Tinglu ¿Sabes? O sea, si se pone a fallar todos los... Bueno, bueno Y mi Pachirisu dije Bueno Pues ya que tú no aceptas Aciertas ningún pinche ataque Pues mira Yo tampoco voy a acertar ninguno Joder, puto Pachirisu de mierda ¿Sabes? Yo necesito que acierte ataque Si no lo hace, ¿sabes? Pero sí O sea, realmente está bastante así Y como lo dije en el otro video Lo mejor es traer un Pokémon con... Con el... ¿Cómo se llama? Con el falso tortazo Pero como a mí me da hueva Sinceramente Traer un Pokémon con falso tortazo Pues miren Es que casi... Bueno, o sea Realmente sí podría estar bastante bien Y siento que hasta sería más rápido Pero como soy un poco mongolito Pues es lo que hay, amigos O sea, ustedes no me tomen en cuenta Lo de la mongolidad, ¿sabes? Bien Yo creo que le voy a meter un último superdiente Y ya Como van a ver ahora Me va a quitar la mitad de mis peces ¿Sabes? Está bastante bien Esos tipos de ataques Para Pokémon Stull O cosas así Por eso Pachirisu puede llegar a ser bastante bueno Porque con el pinche superdiente Le bajas la mitad de vida A cualquier Pokémon ¿Sabes? Un Chansey Un Blizzy Lo que sea, ¿sabes? Y por ejemplo Para capturar viene súper bien Porque pues no los matas nunca Lo cual está bastante bien Y ahora sí traje más equipos ¿Sabes? Porque... Como me acordé que esa cosa es de tipo tierra Pues no le puedo meter un ataque de tipo eléctrico Con lo cual traje a mi Bivillion Que ya barrió Como vieron en el combate anterior Que estuvo bastante guapo Y si no pues los invito a que vean ese combate Porque vaya pedazo de combate ¡Hostia! Ahora que recuerdo No compré más Lujobols Joder Yo los quería con Lujobol Bueno pues miren Solo un milagro puede hacer que queden Lujobol Porque me quedan 8 Lujobols ¿Sabes? Saben que siempre hablo En esta parte Ya cuando empiezo a lanzar Pokébol Es cuando me callo ¿Sabes? O sea que vamos a lanzar la primera Pokébola Si no se quedan Pues ya de ahí voy a empezar a lanzar Y ya cuando lo vaya a capturar Pues ya pongo esto a velocidad normal ¿Vale? Pero lo dicho La primera tiene que ser Con todos ustedes viéndolo Creo que hasta es captura crítica Si no vi mal No Bueno pues ahora regreso ¡Gracias! 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 Bien amigos Parece que es Parece que es la buena ¡Vale amigos! Tristemente no lo pude capturar En una Lujobol Pero miren La Turnobol También está bastante guapa Joder Es que me debilitó a Bibilion Nada Pero aún así Está muy 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 difícil Capturar estos legendarios Lo cual me gusta Porque es algo Que yo siempre me gustó De Pokémon Y dice Este Pokémon nació Al imbuirse en la tierra Y rocas de almiedad Vertido en un caldero Que se utilizaba En rituales antiguos No entendí una mierda Pero bueno Tingleu Le vamos a poner Le vamos a poner Sopita ¿Por qué? Pues no sé Porque se puede hacer Una sopita en su cabeza ¿Sabes? Le voy a poner So Y le vamos a poner Como pita Como pita melar ¿Sabes? Ni siquiera sé si pita Se escribe así Pero bueno Sopita Vamos a añadirlo Al equipo Vamos a sacar Del equipo Por ejemplo Al Pachirisu Vamos a enviarlo Junto al Pokémon Los restos Más que nada Para poder sacarlo Ahora ¿Vale amigos? Y como pueden ver Tenemos nuevo registro En la Pokédex Y de hecho Estos Pokémon No los quería usar Para nada En combate Hasta haberlos capturado Yo ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque no sé Se me hace De una forma especial Y pues nada amigos Espero en verdad Que les haya gustado Este video No olviden dejar su like Suscribirse Y darle a la campanita Y por alguna extraña razón Nuestro Team Luke Quiere huir ¿Sabes? De que huyes ¿A qué le tienes miedo? Pero bueno amigos Nos vemos en otro video Adiós amigos Y les recuerdo Que si quieren enterarse Cuando hago directo O algunas novedades Que subo al canal O así Pues lo más recomendable Es que me sigan en Twitter ¿Vale? Porque ahí comunico Absolutamente todo Así que pues nada amigos Ahora sí Nuestro Team Luke Se despide de ustedes Adiós Cuídense guapos